Es mi sueño, sí, la verdad que estoy preparando mucho, ahora tengo que filmar el video. Si llegas a ser elegida, ¿qué sería? Ah, no sé qué sería. Primero vez Mayanía. Como Camila y Leonela, sé que hay un montón de amigos en toda América Latina que están súper ansiosos y expectantes por estas audiciones de SEM. En este video te voy a contar qué hacer, qué no hacer en una audición. Así que, no te muevas. Tuve el placer de entrevistar a la profesora Jong Yoo Jin, quien estuvo en la Argentina como parte del programa K-Pop Academy del Centro Cultural Coreano. Ella entrena en Corea a chicos coreanos que también participan en las audiciones y realmente compartió unos detalles que están buenísimos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dónde va a ser esto? Bien, según la página de SEM, el 9 y 10 de septiembre será en la Ciudad de México el 13 de septiembre en Santiago de Chile y el 17 de septiembre en Buenos Aires. Y otra cosa que se están preguntando mucho es si pueden participar latinos. Miren lo que descubrí en la página en coreano de SEM. Dentro de la pestaña de información dice requisitos y que cualquier persona puede participar. Ahora, en coreano agrega un poquito más. Ahí dice que cualquiera puede participar independientemente de la nacionalidad, del género y de la edad. Así que en coreano queda súper claro que personas de cualquier nacionalidad pueden participar. Ada como la industria de SEM y el audición. Entonces, ¿cuáles qué piensan si estamos viendo latinos? ¿Qué piensan si había algo que se niatan? ¿Dónde va a ser conocida? ¿Qué piensan si han muerto? ¿Quién puede obtener una imagen con soja? Hay muchos estudiantes con su gente. Hay muchos estudiantes que desarrollen muy grandes grandes firmes. ¿Dónde va a ser conocida? Los amigos se han estudiado por lo que han estudiado, se puede ser más natural y mejor hacerse en su mente. Aunque su cuerpo se está muy mal. Es lo que se han estudiado en esa forma. ¿Crees que el ángel se puede hacerse algo que hay que hacerse? Cuando se ha visto en el ángel se me ha visto en el ángel, y se quiere decir que se ha visto en el ángel y que se ha visto en el ángel. en general, para escuchar mucho tiempo. Es muy importante. Porque, como si ha sentido, es algo que me gusta sentir. Como si tienes la fuerza, no tienes que sentirte una presencia. Es un punto de vista muy difícil. No, no tienes que ver. No hay un punto más importante. Por ejemplo, el mundo original de la vida del mundo En el momento de que se mueve, se mueve y se mueve y se mueve y se mueve Si, si se mueve una audición, se mueve una audición. La audición es muy grande. Si te mueve una audición, y después de que se mueve una audición, y también se mueve una audición. Si, si es un profesor, si es un profesor de audición. Como pensé. Hola, mi nombre es Hwangjin. Se mueve y no se mueve. Y se mueve. así como se puede hacer y luego qué es lo que es necesario en un tiempo de corte para hacer una foto y a la forma de estilo y a la forma de expresión y después de las elecciones no se puede y se puede ser feliz y a la forma de expresión como si no se puede ver en la forma de expresión y a la forma de expresión eso es muy importante. Pero grandes forma es importante. No es que cualquier cosa. Porque el programa es necesario. Porque el programa, queremos seguir. Es que hay dos grupos de colores... Hay tres grupos, hay dos grupos. Hay una persona muy importante por el grupo. Tu tienes que hacer falta. Toda hay que tener. Hay que tener la imagen y la sangre de expresión. kann tener que tener un buen momento. Y uno de las dos, sexy, maravilloso y hermoso. ¿Poi goro? Pues, es más difícil que tengo. Entonces, pues, perfecto. A partir de la canción, es un álido que soy, no es un álido que soy. Pero yo quiero hacer algo muy fácil. ¿De qué se puede hacer una audición para la audición? ¿Pues un álido que tiene una audición? Hay una audición que tienes la audición. El profesional, el personal de las actividades de los padres puede ser un mejor. Quiero aprender a los amigos que quieren ir a trabajar. Primero, el entrenamiento y el entrenamiento de la manera, el entrenamiento de las actividades, el entrenamiento de los ritmos, el entrenamiento de la manera en la hora, el entrenamiento de los entrenamiento y lo entrenamiento. y en el ejercicio de la música, de los que se llaman, de los que se llaman, de la música, de la música, y en el ejercicio, de oír, oír, y también suscríbete, pero si no es muy interesante, Pero si te escuchas, puedes enseñar a gente que se ha más que más. Yo soy Jini, en Kine Channel, yo te enseñaré bien. Yo soy yo. Sí, yo soy yo. Si te ha esto, puedes escuchar. si te ha esto, te ha esto. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Best! ¿No? ¿Apulso? No te hablo en la mente ¿Apulso? ¿Apulso? ¡Pulso! ¡Apulso! ¡Pulso! 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 eos ¡Suscríbete al canal! ¡D revived! ¡Me contigo! ¿D ceo responde algo más lindo... En cómo hará un video favorito lo dangle? ¡In wel ver es el maestro! ¡J trapé thinks tankuera! ¿Y cómo aprende? ¡Ey, 이것도, 이것도, 참! Una以上 de cabezas, con estdaño y se me ha Copy feeling como te asustes. ¡Ay, 10 años años, persona muy agradable y tan increíble, y muy amable de forma en forma profunda. ¡Es muy importante recinto! ¡Ay, que sí! ¡Esto va a ver! Gracias por ver el video. ¡No, no, no, no. ¡Wow! ¡Cuánta información valiosa, ¿verdad? Y de hecho con la profe estuvimos ensayando unos pasos que enseguida les voy a mostrar. Pero antes quiero comentarles sobre esta página que es kpopcorea.com en donde pueden encontrar un montón de información sobre K-pop, sobre cultura coreana. De hecho pueden escuchar música K-pop online, ¿sí? Y también ver películas coreanas. Todo esto es gratuito una vez que ustedes se registren. Están las últimas novedades sobre las bandas, sobre los clubes de fans. Es totalmente gratis, así que después le puedes echar un vistazo. En la caja de descripción te dejo el link. Si te gustó este video, claro, voy a agradecer tu like y a compartirlo con aquellos que también podrían participar en las audiciones. Y atención, se viene una clase especial donde te voy a enseñar cómo presentarte en audición en coreano, ¿sí? Así que a suscribirse con la campanita, así puedes recibir la notificación inmediata cuando suba ese video. Si quieres aparecer en mis videos, puedes mandarme el clásico saludo de despedida a jinnichannel.com Ahora sí, los dejo con nuestro show o algo así. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.